Buenos días, la verdad que para nosotros hoy es un excelente día, un día de alegría recibirles a los clubes de ciencia que hemos promovido desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología que tenga lugar a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Ustedes van a vivir un día fantástico, hermoso, de participación, compartir, mostrar sus trabajos y al final seguramente con un cierre que creo que no se van a olvidar más en el resto de su vida. Queremos hacer este tipo de cosas porque entendemos que promovemos las vocaciones científicas, promovemos la curiosidad y motivar que sigan estudiando, que sigan participando en toda una sociedad que cada vez más demanda gente formada con lo que ustedes empiezan a jugar hoy y participar en un espacio realmente muy agradable. Sabemos que tenemos hoy la visita de los clubes de ciencia que han venido de distintos lugares de las ciudades, a pesar de que es un grupo importante los que nos visitan, que hay muchos más clubes de ciencia que tenemos a lo largo y ancho de toda la provincia. En la ciudad capital de Córdoba tenemos muchos clubes de ciencia, no lo vamos a enumerar todos, pero sí tenemos de, y los saludamos, a los de Mendiolaza, Villa Allende, General Roca, Charbonier, Capilla del Monte, José de la Quintana, Nizacate, Unquillo, Mendiolaza, San Francisco, Río Cuarto, Villa María, Arroyo Algodón. La verdad que es un placer saber que este año hemos podido multiplicar los clubes de ciencia y el año que viene podemos hacerlo con muchos más y con más presencia y participación en toda la provincia. La verdad es que es un placer tenerles a ustedes así distribuido en toda la provincia y que nos acompañen en esta oportunidad en un momento de encuentro, de alegría, de compartir. Que tengan un buen cierre y esperamos verlos el año que viene. Este ha sido un año hermoso y esperemos que el año que viene lo sea más aún, con un mayor nivel y cantidad de clubes de ciencia en toda la provincia.